No hay elección. Hay que cumplir con el deber. Ojalá ella no esté envuelta en este asunto. No te gustaría, ¿verdad? No te preocupes, Jorge. Sé lo que tengo que hacer. Ya no viene. Ya te dije que no debíamos confiar en él. Nunca me han gustado los hombres que se entusiasman tanto al principio. Luego no se puede contar con ellos. No venir precisamente esta noche, que tanto podría ayudarte. ¿Por qué no dices ayudarnos? Porque espero que con lo que te he enseñado en estos años, sabrás salir tú sola de este lío en el que te estás metiendo. ¿Verdad, Antonio? Bueno, no esperemos más. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!